Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro bioprograma de La Verdad nos haga libres. En esta ocasión vamos a hablar de la última reforma de las tarifas eléctricas. Nos vamos a adentrar en las peleas que hay entre el sector privado y el gobierno para conocer el truco y la trampa de esta nueva reforma. Acordaros que empezamos este 2014 con el susto que nos dieron al afirmar que en enero la factura de la luz subiría un 11%. Tras el revuelo generado con la subasta en discordia anulada y un gobierno haciendo las veces de salvador, nos comimos una subida. Eso sí, menor, de un 3%. Y después vino el anuncio de una nueva reforma del sector, una más y las que nos quedan por llegar. De esta forma nos encontramos con que el gobierno ha suprimido las actuales subastas trimestrales que marcaban el precio fijo de la electricidad durante ese espacio de tiempo y ha decidido sustituirlas por subastas diarias dentro del mercado eléctrico. Un mercado eléctrico nacido tras la liberación del sector de 1997, o sea, la privatización. Esto supondrá una variación en la factura de la luz, más específicamente en el concepto de coste de energía, de todos aquellos que acceden a la tarifa eléctrica regulada, actualmente con el nombre PVPC, lo que en práctica supone que unos 16 millones de consumidores y consumidoras, sean particulares o pymes, a partir del 1 de abril podrán optar entre dos formas de facturación, o la nueva facturación en la que se nos cobrará el precio de la electricidad según su coste de hora, es decir, pagaremos en cada momento la energía al precio que tenga en dicho instante, o podremos salir de esta tarifa regulada y quedarnos con alguna de las ofertas de tarifa anual, en la que se mantiene un precio estable todo el año de nuestra empresa suministradora. La primera de estas formas de facturación nos puede servir de ejemplo del despropósito que supone todo este tema, pues en estas subastas diarias participan, por un lado, los productores eléctricos, y por otro, diferentes distribuidores. Eso sí, da la casualidad que en torno al 70% de la electricidad generada que llega a esta subasta, se producen diversas plantas propiedad en última medida de tres de las grandes empresas distribuidoras de electricidad, como son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Unión Fenosa. Empresas privatizadas por los gobiernos del PPSOE, que a su vez muchas veces ostentan en sus consejos a los políticos de turno que formarán parte de los gobiernos que privatizaron el sector y que hacen este tipo de reformas. Por tanto, quien vende y quien compra son, en gran medida, los mismos, de forma que pueden marcar los precios que crean convenientes. Lo dicho, al final, todo queda en manos de los grandes grupos empresariales, en otras palabras, de los grandes capitales. Todo está atado y bien atado. Y esta es, al fin y al cabo, la libertad que se deriva de la libre competencia, que viene determinada, cómo no, de tus posibilidades económicas, y por tanto, productivas o especulativas. Esto es el capitalismo, en su forma más voraz y depredadora. Las necesidades de la gente les importan una mierda. Y ejemplos como este nos lo dejan bastante claro. A todo esto, habría que sumar que en los últimos meses, el gobierno ha procedido a modificar el peso relativo que tiene la factura eléctrica la parte fija de la misma, que es la relativa a la potencia contratada respecto a la variable que viene determinada por el consumo, elevando así la influencia de la fija hasta alcanzar a la variable. Según el Ejecutivo, con ello se favorece a las familias, dado que gastan más. Pero no todo es tan sencillo, pues se plantean distintos interrogantes. Las familias con menores ingresos probablemente consumen mucho menos que aquellas más acomodadas, que mantienen su empleo, de sus padres e hijos, que están azotados por el paro. ¿Están en igualdad de condiciones? ¿Quién tiene más papeletas de aumentar su consumo con diferentes electrodomésticos? Sin duda, a igual potencia contratada, quien más se beneficiará de los cambios será quien más gaste. Tendemos pues, como se está planteando desde muchos sectores, a una tarifa plana de la luz. Y esto no solo repercute sobre quienes no puedan consumir, sino que esta política desincentiva el ahorro energético, penalizando la eficiencia en los hogares. Y con ello se perjudica a las personas que buscan bajar la factura de la luz por un consumo responsable. Tampoco estaría de más recordar que hace unos meses se trabó la generación de energía autónomamente mediante multas e impuestos e impidiendo que el sobrante se revenda a la red eléctrica, incluso haciendo un registro de todas las instalaciones de energías renovables que hay en las casas para así tener un registro de toda la gente que tenía ese tipo de energía. Pero esto no es todo. ¿Quién consume más? ¿Una empresa o un núcleo familiar? ¿A quién se va a ayudar realmente? Pues la respuesta es muy fácil. No nos cansaremos de repetir que ya va siendo hora de que nos planteemos si merece la pena el daño que estamos causando a la Tierra. Existen cientos de alternativas para salirte de este sistema voraz y depredador que ya iremos analizando más adelante para el autoconsumo, para salir de este sistema. Nosotros y nosotras no tenemos la solución, pero solo entre todos y todas, y al margen de quienes buscan beneficiarse y enriquecerse, podemos trazar un camino. Será largo, difícil y lleno de baches, pero es de supervivencia y de bienestar de lo que estamos hablando. De la supervivencia y el bienestar nuestra y del resto de los organismos con los que compartimos hogar. Y bueno, nada más por hoy. Esperamos que os haya gustado este videoprograma. Y ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.